El Salvador fue duramente azotado por la depresión tropical 12E el año pasado. Hubo zonas críticas y Comasagua fue una. El impacto de la depresión desplomó viviendas y una de estas fue la de Justin. Así como él, todos estos niños tuvieron que resguardarse en albergues habilitados. Yo pensaba que iba a estar así, así, lloviendo siempre. Siempre iba a estar lloviendo. Y que no íbamos a sobrevivir. A solo meses de lo sucedido, ahora son parte de un proyecto lúdico educativo. La O, H. Estaba lloviendo muy recio, muy recio. Y se lavaban los bordos, todo. Se caían las láminas, todo se caía. De alguna manera hemos tratado de desarrollar una serie de acciones encaminadas a que estas niñas y estos niños puedan recuperar toda la experiencia traumática que en la emergencia enfrentan. Trabajan en tres grupos de edades. En cada uno de ellos se les imparten temas como la prevención de riesgos y los derechos. Y son adolescentes y niños los maestros. Realmente la realizo porque ha salido de mí, porque me gusta trabajar con los niños y sé que lo necesitan bastante por enseñarles sus derechos. De la casa se los metió el agua y se derrumbó un pedacito y en la vereda no se podía pasar porque se había derrumbado también. En el proyecto hay más de tres mil niños y niñas afectados de alguna manera por las pasadas lluvias. Nosotros queremos con los niños y las niñas generar un proceso participativo y que les guste estar. Este programa inició en los albergues y se extendió a las comunidades. El 22 de enero concluyen donde se han completado ya 18 comunidades y en cada una de estas se han desarrollado cinco jornadas. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Visión.